El Gobierno Regional de ICA y la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones ICA continúa realizando trabajos de medición de radiaciones no ionizantes en toda la provincia de ICA. En esta oportunidad nos encontramos en los diferentes distritos de la ciudad de ICA realizando estos trabajos por medio de las antenas de telecomunicaciones, analizando antenas de telefonía móvil, radio y televisión. De esta forma, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones ICA se sigue comprometiendo con los trabajos de medición de radiaciones no ionizantes.